Yo me pregunto muchas veces, y pregunto también a veces, cómo nos ven, o percibir cómo te ve el otro. Si transmitimos cansancio, pesadez, desaliento, amargura, ¿qué estamos ofreciendo? Por más que es verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nos salva, pero nuestra forma de transmitirlo, si es así, no llega. El Papa Francisco habla de la alegría del Evangelio. Creo que hay una alegría que procede del fondo del corazón, que transmite y que llega al otro. Por eso yo creo que ser estrella supone la presencia, la actitud de servicio, de apertura, de acogida del otro, de tener una palabra cercana para que la otra persona entre en relación. Y que realmente, desde nuestro testimonio de vida, yo te acojo, yo vivo, y hacer presente a Cristo ahí. Yo me pregunto cómo vería Cristo a las personas de su tiempo. No todos le seguían, ni podemos pensar que estaba solo en su grupito y a los demás los ignoraba. Pero tenía también palabras proféticas. Por eso el Papa nos decía, nosotros que seamos profetas de comunión. En esta sociedad yo creo que sí hace falta palabras fuertes, y de denuncia incluso, cuando no hay comunión, y hay estas rupturas tan grandes en esta sociedad, de todo tipo, desde las sociales a las humanas, a las afectivas, hay unas rupturas muy grandes. ¿Cómo podemos ser nosotros profetas de comunión ahí? ¿Cómo podemos ser nosotros?